El tiempo que caminé a ningún lugar Perdido sin rumbo en soledad Mas tú me encontras en el señal Sé que lo pondré y las voces que escuché A mi alrededor decir que mi vida no tenía valio Mas tú me dijiste todo lo contrario Y sentir tu amor No me has dejado de un momento En el frío del invierno Cuando una vida me amarga Sentí que tu amor me da Aliento Me cruzamos en el desierto Ya no puedo sentir miedo Porque aquí estás Tú aquí estás Peces que todo el secreto Me fue en el caín Puntos de mí y yo en mi voz Yo no había pensado que estaba solo Hasta venir de ahí Peces que el amor me era mucho Y tus pasos a perder Y pude volar y sentirme libre Sin mi pasión No me has dejado Y un momento En el frío del invierno Como una vida me amarga Sentí que tu amor me da Aliento Y he cruzado en el desierto Yo no puedo sentir miedo Porque aquí estás Tú aquí estás Yo no puedo sentir Un Yo no puedo No ha secado ni un momento El río del invierno Cuando la vida os amara Sentir en tu acuerda Alguien un cor Y en un chavo de recuerdo Ya no puedo ser un rinquedo Porque aquí estás Tú aquí estás